Así están las cosas. A ver, yo quiero que seas honesto y que me digas la verdad realmente. ¿Te han metido un susto? Sí. Bueno, yo fíjate que era escéptico y un día llegué a casa de un amigo que siempre estaba a la puerta abierta. Entré por la sala y de pronto vi a una señora sentada en la sala y todavía la saludé. Entré y como no esperaba a ver a nadie le dije, ah, buenas tardes, y me subí. Y ya cuando mi amigo, mi amigo estaba bañando, cuando sale mi amigo, algo me preguntó, no me acuerdo qué, y le dije, oye, ¿quién es la señora que está ahí abajo sentada? ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? No, salió a una señora, bajé y no había nadie. Y nunca había nadie. Y después resultó que le dije más o menos cómo era la señora. ¿Y quién era? Su abuelita. Su abuelita muerta. Bien, no más. Pues mi sangre, hay mil historias así y vamos a conocer justo el caso de querido David, que es un caso sin respuesta. Hay miles de historias en la red que cuentan casos escalofriantes, pero una de las más extrañas y que se volvió viral es la de querido David. Todo comenzó cuando el ilustrador Adam Ellis dio a conocer en su cuenta de Twitter esta terrible historia. Adam está siendo terriblemente acosado, pero su acosador no es alguien a quien las autoridades pueden rastrear o arrestar. Adam está siendo molestado nada más ni nada menos que por la presencia de un terrible espectro. Así es, es un ente que toma la figura de un niño y acosa no solo a Adam, sino también a sus gatos. La historia comienza cuando el pasado 7 de agosto Adam escribió en su cuenta de Twitter. La primera vez que lo vi tuve parálisis de sueño. Me sucede constantemente y vi a un niño sentado en la mecedora verde que está al pie de mi cama. Tenía una cabeza gigante y deforme que estaba abollada en un lado. Lo dibujé lo mejor que pude. Relata que el niño se paró de la silla y comenzó a acercarse cojeando hacia él. Ellis no podía moverse porque estaba paralizado y justo cuando el niño quedó frente a él, se despertó gritando. Adam continuó teniendo extraños sueños, pero definitivamente el que más lo aterrorizó fue cuando estando en una librería, se le acercó una niña y le preguntó, ¿Has visto a querido David, verdad? Él está muerto y solo aparece a medianoche. Puedes hacerle dos preguntas si dices, querido David, pero si le haces una tercera, entonces él te matará. El niño continuó apareciendo en sus sueños, así que Ellis decidió preguntarle cómo había muerto. El niño respondió que había sido en un supermercado y que alguien había empujado una estantería sobre él. Ellis se mudó al apartamento de arriba por ser más espacioso y cree que por algunos días querido David le perdió el rastro. Sin embargo, poco tiempo después volvió a aparecer. El joven artista ha mantenido en suspenso el mundo de Internet gracias a sus constantes publicaciones, en donde relata cada episodio que tiene con este ente que lo atosiga y en donde ha posteado ya varios videos que demuestran que dentro de su casa hay una presencia paranormal. ¿Es este un caso verdadero de espíritus? ¿Será únicamente una manera de llamar la atención y ganar seguidores? El caso de querido David aún tiene mucho que dar, pero mientras se resuelve este seguirá siendo un Caso Sin Respuesta. ¿Crees que se le haya metido el espíritu como es? Es que ahora yo creo en todo. Sí, yo también creo en todo y como hemos estado platicando, sería muy egoísta de nuestra parte creer que somos los únicos los que estamos vivos aquí en la Tierra. Por eso hay que portarnos bien y hay que estar abiertos a todo, a creer a todo y sobre todo a respetar. ¿A respetar todo? ¿No? ¿No te voy a dejar las patas de mi sangre? Un caso. Un caso. ¿No? Un caso. Un caso. Un caso. Un caso. Un caso. ¿En serio? Gracias.